Hay noticias en el tema arbitral Diego Martínez. A ver. Dos jueces se retiran en esta temporada, dos jueces de mucha experiencia, que en su momento también fueron árbitros FIFA, por supuesto, se trata de este señor que es Rondi, aquí nos vemos en pantalla, ahí precisamente en compañía de Carlos Amarilla, y este señor Julio Quintana. Son los dos árbitros quienes se retiran para esta temporada dos mil veinticuatro. La temporada dos mil veinticuatro en el fútbol paraguayo dejará de contar con la presencia de dos árbitros de larga trayectoria que pasaron a retiro. El árbitro principal Julio Quintana y el juez de línea Rodney Aquino se retiraron oficialmente como árbitros profesionales y pasarán a ocupar nuevas funciones dentro del departamento de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Julio Quintana en su momento pensó en dejar el arbitraje en el año dos mil diecinueve luego de haber perdido su insignia FIFA que la aportó durante diez años aproximadamente. En lo que respecta a Superclásico, Julio Quintana dirigió por ejemplo solamente dos y coincidentemente en ambos cotejos el resultado fue de dos a dos. El primero de ellos en la clausura dos mil diez y el segundo en la apertura dos mil diecinueve. Aquí estamos hablando de jueces quienes tienen una vasta experiencia digamos en esa función y por supuesto muchas veces o más bien en todos los estratos se van cumpliendo ciclos en las funciones que uno ejerce por supuesto ya sea árbitro, ya sea futbolistas, ya sean cualquier tipo de deportista siempre hay ciclos que cumplir y bueno ahora les toca, les toca a los dos pasar el tiro tanto a Julio Quintana como Rodney Aquino, dos árbitros de mucho peso en el fútbol paraguayo y van a empezar a ocupar otras funciones dentro de la comisión de árbitros de la APF. Vale remarcar también la importancia de fortalecer nuestro nuestro cuerpo colegiado de árbitros ¿En qué sentido? Ahora otra vez y eso fue una buena noticia en el dos mil ointitrés al menos en algunos partidos ya de eliminatorias los árbitros paraguayos volvieron a ser tenido en cuenta por la Conmebol. Recordemos que mucho tiempo estuvieron ausentes en partido de Copa Libertadores, en partido de Sudamericana, en partido de eliminatoria, en partido de mundiales, ya sea sub-20, mayor, sub-17, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvieron mucho tiempo los árbitros paraguayos fuera por una cuestión de que no había parece un buen relacionamiento con la Conmebol que le tiene a Enrique Cáceres paraguayo como como director de árbitros de Conmebol. Entonces qué bueno sería que ahora que van a cumplir nuevas funciones, estos dos árbitros, tanto Julio Quintana como Romney Aquino, que bueno sería que se fortalezca el cuerpo colegiado y tener el mejor relacionamiento y fortalecer más aún el relacionamiento con la Conmebol para que tengan participación por supuesto en competencias internacionales nuestros jueces paraguayos que ya se dio nuevamente apertura. Recordemos que por ejemplo Juan Gabriel Benítez había aparecido ya en un partido de Venezuela al Maturín por eliminatoria sudamericana y eso es una buena noticia por supuesto para para el arbitraje paraguayo. Hay buenos árbitros, sí por supuesto falta mucho mejorar en cuanto al nivel, en cuanto al bar que se demora mucho Diego y te la audiencia, hay cuestiones que mejorar pero por supuesto sumar a estos dos árbitros de experiencia va a ser digamos un buen punto para poder fortalecer e ir mejorando nuestro sistema de arbitraje. En fin, se retiran entonces Rondi Aquino y Julio Quintana del arbitraje en esta temporada 2024. Seguramente se van a ir sumando también otros árbitros nuevos.